El propósito de este video es conocer cómo elaborar un correlograma en EBIUS. Recordemos que un correlograma es una herramienta que nos ayuda a identificar cuáles son las componentes presentes en una serie de tiempo. Para comprender este video lo hemos dividido en dos partes. La primera parte te vamos a explicar el procedimiento. Seguidamente vamos a ver un ejemplo de aplicación para comprender la aplicación del software. El procedimiento. El procedimiento para elaborar un correlograma sigue los siguientes pasos. En el primer paso vas a ingresar a EBIUS y selecciona File, New, Workfile. Seguidamente te va a aparecer la ventana Workfile Create. Seleccionas el tipo de estructura de datos y la especificación de los mismos. Es decir, si son datos regulares, irregulares, en la ventana de la izquierda. O, y la especificación de los datos. La frecuencia, si son datos por años, por meses, por días, por trimestres. La fecha en que empiezan los datos. La fecha en que terminan. Luego de que hemos dado esta instrucción, damos OK. Y nos van a aparecer dos ventanas. En la ventana superior, vamos a seleccionar Quick, Empty Group. Luego de esta instrucción nos va a aparecer una ventana. Donde se van a introducir los datos. Que los vamos a digitar. O que son extraídos de una hoja electrónica. Luego de que los hemos digitado, los hemos copiado. Sobre la misma ventana. Vamos a seguir la instrucción View, Corre Logram. Él nos va a marcar de nivel. Y nos va a dar el número de rezagos apropiados. Si no lo está, le marcamos Corre Lograma de Nivel. Damos OK. Y luego de ello, nos va a aparecer el correlograma que hemos buscado. Miremos ahora el ejemplo de aplicación. Para el ejemplo de aplicación, nos vamos a ayudar con unos datos de una hoja electrónica. Estos datos contienen las demandas mensuales de un determinado producto desde enero del 2005 hasta diciembre del 2011. Vamos a mirar qué componente sigue esta serie de tiempo a partir del correlograma. Seleccionamos los datos, como si los fuéramos a copiar. Vamos a irnos para EBIUS. Estando en EBIUS, File, New, Word File. La frecuencia de los datos, dijimos que eran mensuales, Monthly. Esos datos empezaban en el año 2005, el primer mes, y acababan en el año 2011, en el mes 12. Damos OK. Nos aparecen dos ventanas. Recordemos la parte superior. Escogemos Quick. Empty Group. Y en la ventana que nos aparece, vamos a copiar los datos. O los digitamos según sea el caso. Luego de que hemos copiado los datos, vamos a construir el correlograma. La instrucción que vamos a seguir, View, Correlogram. Fíjese que nos aparece acá de nivel. Incluye 36 rezagos. Con eso es suficiente para conocer la componente de serie de tiempo. Damos OK. Y nos aparece el correlograma. Para el caso del presente capítulo de serie de tiempo, el correlograma que nos es útil, es el de autocorrelación. Es decir, el que está al lado izquierdo. Ya has construido un correlograma. Bueno, creo que ya sabes cuál es el procedimiento que se sigue para hacer un correlograma de una serie de tiempo en el software EBIOS. Espero que este video te haya servido para comprender la temática de serie de tiempo y te sirva como herramienta para la toma de decisiones a futuro. Hablamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.